Monzo Otra copa Que anoche juntos Los vi a los dos Quise vengarme Matarla quise Pero el impulso Me serenó Salí a la calle Desconcertado Sin saber Cómo hasta aquí llegué A preguntarle A los hombres sabios A preguntarle Qué debo hacer Olvide amigo Dirán algunos Pero olvidarla No puede ser Y si la mato Vivir sin ella Vivir sin ella Nunca podré Monzo Traiga otra copa Y sirvase de algo El que quiera tomar Quiero alegrarme Con este vino A ver si el vino Me hace olvidar Monzo Traiga otra copa Y sirvase de algo Al que quiera tomar Salí a la calle Desconcertado Sin saber Cómo hasta aquí llegué A preguntarle A preguntarle A preguntarle A los hombres sabios A preguntarle Qué debo hacer Olvide amigo Dirán algunos Pero olvidarla No puede ser Y si la mato Vivir sin ella Vivir sin ella Nunca podré Monzo Traiga otra copa Y sirvase de algo El que quiera tomar Quiero alegrarme Con este vino A ver si el vino Me hace olvidar Monzo Traiga otra copa Y sirvase de algo El que quiera tomar O Ned Treiga otra copa T K K K K Gracias por ver el video.